Huellas de saurópodos, dinosaurios herbívoros que vivieron hace 150 millones de años, fueron encontradas al costado de la ruta 26, en la zona de Cuchilla de Lombú, a 25 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó. Hasta ahora solo se habían encontrado restos de huesos, de dientes, de escamas, y nunca se habían encontrado huellas. Se trata de 19 huellas, 15 preservadas, 3 ausentes y una incierta. Un tren de pilladas de un mismo individuo. Se sabe por la morfología que es un dinosaurio cuadrúpedo, un dinosaurio herbívoro, de los típicos de esos dinosaurios que la gente enseguida reconoce con el cuello largo, la cabeza chiquita, la cola larga, así de ese tipo. A veces los paleontólogos necesitan también un poquito de fortuna a la hora de encontrar, por ejemplo, huellas como estas. Vinimos, sí, a ver el afloramiento, pero el motivo de parar aquí fue descansar un poco, veníamos de otros lugares haciendo campo, y con una escoba pasando por aquí y por allá, una compañera le preguntó a Valeria cómo sería una huella, y Valeria le dio la descripción, bueno, debería ser más o menos algo redondo, de este tamaño, y dice, bueno, debe ser como esa que está ahí. Entonces ahí fue que apareció la primera, y de ahí en adelante empezamos a encontrar otras, y una vez que tú ya tenés más o menos orientado, empezás a ver la caminata del animal. Hace 150 millones de años, en el periodo jurásico, Tacuarembó era una interduna que tenía agua y barro, donde los animales se desplazaban buscando su alimento. Esta es la primera vez que se deja esto en el lugar del hallazgo, y se está mostrando al público, a todo el público interesado, porque esto va a tener una cartelería, debería ser como el inicio de un verdadero museo en sitio. Porque estoy seguro que aquí en Más la gente va a pensar en cuchillo de embud, y quieras o no, va a pensar en huellas de dinosaurio también.